Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Rankin Stone y estoy hablando urbano. Alegre, jocoso y humilde. No. Lo único que, cuando en algún momento, chamaco, quería ser ingeniero. Ingeniería, pues me gustaba mucho hacer edificio, ingeniería civil. La vena artística corre desde mis abuelos. Mis abuelos cantaban, cantaban música droga, mi abuelo vendía mantecado, lo hacía a mano. Y mientras él preparaba todo eso a mano, él cantaba boleros, cantaba música jíbaras y todo ese tipo de cosas. Pasó a mi padre, que era percusionista, que todavía sigue por ahí haciendo velas de él. Y la vena musical, no tanto artística, sino musical, vino desde pequeño con mis abuelos, mi papá y mi barrio. Que melones, mami, que melones hay. Fue la canción que me cambió la vida y hasta el sol de hoy no me deja quieto. Sí, me gusta. He hecho algunas cositas mínimas en diferentes cosas y mucho de lo que todavía uno conserva en la tarima es parte de actuación. Ver cómo interactuar con el público. A veces yo hago cositas en el espejo, que son las cosas que yo llevo la tarima y fanático full de la ducha libre. Todo ese tipo de cosas también tiene una parte artística y de actuación dentro del deporte, que es un deporte rudo, pero tiene un porciento grande de actuación también. Y sí, me encanta, me encanta la actuación. A ese tiempo donde mi abuela estaba viva y era la que se sentaba conmigo y me daba consejos. Y si tuviera un solo momento de vida para viajar a algún sitio, sería a esa casita de madera, ahí en mi barrio Juru Tungo, donde ella conmigo se sentaba, me preparaba un cafecito y se sentaba conmigo a hablar. ¡Gracias!